Estoy haciendo este video para decirles que ya hoy estuve recibiendo la carta de las abogadas de la diosa. Ya la leí, tenemos corte el día 5 de junio y lo único que le pido a mi gente, a todas las personas que estén de acuerdo, apoyarme, que me apoyen, me quieren hacer un daño, me quieren silenciar. Ustedes saben perfectamente bien que este problema no lo comencé yo. Todo el que esté de acuerdo de ir a apoyarme a la corte el día 5 de junio, cuento con el apoyo de todos ustedes. Yo espero que no me dejen sola en esto. Y nada, voy a ir a la corte, no voy a huir, no me voy a negar a presentarme, voy a ir y voy a asumir todas las consecuencias. Estoy sintiendo un poco de temor porque no sé verdaderamente qué es lo que va a pasar conmigo. Pero solo pido a Dios que todo salga bien. Les pido a corazón que me apoyen, que no me dejen sola en esto. Todas las personas que estén dispuestas a apoyarme, los espero el día 5 de junio en la corte. El juicio será en Miami. Allá los espero, mi gente. Por cierto, tuvo concierto el insurrecto. Tuvo concierto, bueno, el insurrecto, señores, ni corto ni perezoso, está apoyando al nuevo rival de Candyman. El insurrecto posteó o compartió su historia, señores, al hombre que te puse que a caramelo, al caramelo con flow. A caramelo con flow y más o menos dice así. Tú sabes que yo soy tu papá. Caramelo del flow. Sí, esto es para ti, Candyman. Maric***o, eres tú. Y te quieres meter en la pelea con los habaneros. Y ahora se la quieres mal***a al insurrecto. Te voy a desenmascarar, Candyman. Te voy a desenmascarar. Tú sabes que tu papá soy yo. Sí. Y aquí lo voy a demostrar. Ahí. El insurrecto, señores. Ahí. No le sale. A usted no le sale. ¿Y esto qué, esto qué? Niveles internacionales. Sin ego, lo mejor de Santiago. ¿Quién es? ¿Enesto Nova? Ah, bueno, ok. Bueno, entonces el insurrecto. Vamos a ir mirando las historias del insurrecto que vienen interesantes. Ah, pero el tipo está conectado con Santiago de Cuba. Ah, y el insurrecto le está jugando cabeza al Candyman. No, 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 no. Insurrecto, mira qué perciario. Compartiendo la talla de Santiago de Cuba. Sí. Si te como, hoy vas a querer mañana también. Bueno, en todo el género nos acomodamos. Ah, que es un tema con un santiagero. Ahí, insurrecto, se pone de madre. Seguimos aquí, seguimos aquí. 70 mil reproducciones. Leicaron, ok, ok. Seguimos aquí. La leyenda viva. Sí, mira, mira, mira. La pichalada te puede tomar en Miami, está aquí en el patio. ¿Qué es mi logro? Miren cuánto, miren cuánto éxito es una misma moda. Sin duda, sin duda. Miren cuánto éxito es una misma moda. Y cuando pruebe la comida, se pruebe la comida, te diré. Están ahora con los seguidores, los seguidores, seguidoras, mis pilores. Ah, mira, aquí qué es esto, qué es esto. Aquí están, tú sabes, a punto de cantar, parece. Están cantando. Ay, Dios mío. Bueno, tú sabes, cantando ahí lo que tú sabes. Este es como un gogo. Ey. Este es como un gogo. Vivan los gogoces. Gracias por apoyar en sus restos de pilores. Es un gogo, mi gente. Ya. Es un gogo, mi gente. Ah, Jadal. Coño, están haciendo buenas alianzas con Jadal. Señores, acá hay una cosa, un mensaje para Jadal. Jadal, tú haces, tú haces, coño, show con quien te haga la gana, obviamente. Te quiero. Pero, coño, monstruo, mira. Le mete show a Belori en sus restos. Coño, métele un showcito a Candyman. Candyman le pone a gozar eso. Porque, en definitiva, el público que va allí, a mente que Grands 537 es Grands 537. Ese público, normalmente, es de Jadal. Al que ponga Jadal ahí, se llena, coño. Invita a Candyman un día, monstruo. Coño, dale un salva al Candy, a Cere. Coño, monstruo. Bueno, seguimos con el pilores. Echale. Ahí está. Ahí. Soltado. Ey. Éxito, eso. Fondía. Ay, caperucita. Ay, no me hagan eso, señores. Yo creo que el insurento, ni llega al tono ese. Ay, Dios mío, cómo el insurento habrá cantado eso. Ese tono está alto. El insurento con voz de niño no le llegaba. Imagínese tú ahora. A ver, ahí. Coño. ¿Qué estás formando tú? Ey, ey. ¿Qué estás formando tú? Ey, 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 ey. ¿Cómo? El insurento. ¿Tú sabes? Bueno, aquí ya se ha acabado el concierto, parece. Ay, con el mola. Vamos, miente. Bueno, esto es lo que hay, pero ¿quién te dice a ti que el insurento, vamos a buscarlo de nuevo, insurento, insurento, lo vi, lo vi que estaba como que lanzando algo ya, de que ya se murió alguien, alguien se muere y quiero que tú me ayudes, ayúdame. Déjame, 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 déjame. Déjame verse aquí, déjame decir esto. A ver. 5, 3, 7, Baby Lawrence y su resto. Es esto. Llegó el que lo lleva al extremo, yo siempre le meto bien bellaco, tabaco que enrolo, tabaco que quemo, no soy de este planeta. Tampoco es esto. Oh, esta es la tiradera que ya tiene lista. Ah, esto, 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 esto. Ay, el mola va a aparecer, señores. Ay, el mola va a aparecer, atención que viene el mola, el mola viene, oh, ah, no, no, no. Producción el mola, ya me extrañaba a mí. Bueno, señores, el mola y animalá van a estar produciendo una tiradera que se llama cucarachón. Señores, el insurreto le mandó parte de raquetazos a dos gentes, a Candyman y a el rival. Para ustedes, de los dos, ¿quién es el cucarachón? Para no decirlo yo, para que nadie se me ponga bravo después, pero para ustedes, de los dos, ¿quién es el? Aurelio. Para ustedes, de los dos, ¿quién es el cucarachón? Déjame saber con quién es esto. ¿Cucarachón? ¿Es para el mola? No, no. ¿Es para el rival o para Candyman? ¿Quién se parece de los dos o un cucarachón? ¿O a quién tú crees que el insurreto se referiría como cucarachón entre Candyman y el rival? Yo también voy a decir para quién yo pienso que es. Te lo pongo de nuevo, déjame saber. No, 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 es entre Candyman y el rival. ¿Quién es el cucarachón de los dos? Dame like. Dame a mi meja, te quiero. No, no, los dos no. Escoge uno. Escoge uno, escoge uno. Es micha no, que es o para el rival o para Candyman, pero mira, no, oye. ¿Lo digo yo? Bueno, para mí, para mí. No es porque se parezca un cucarachón, ni mucho menos. No, César no. Para mí, cucarachón es con el rival, señores. Cucarachón es con el rival. Pues Candyman está más propenso y más característico con su sable a que le digan la muerte del samurái, el samurái borracho, o se murió Ichi, enterraron a Ichi, mataron a Soto, a Soto Makura. No sé. Para mí, para mí, para mí, el cucarachón es el rival. Para mí. Que se moleste si quiere. Pero verán, para mí, cucarachón es rival. ¿Se ven? Candyman es samurái, Candyman es Ichi, Yakura Matamoro, cualquier talla de esa. ¿Alguien es el que anda sin sable? ¿El rival? Miren, 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 miren. Cucarachón. Ay, Dios mío, bueno. Yo te digo algo, el rival no tiene que patriarca al insurrecto. Según el rival, me dijo a mí, no, tú estás loco, ¿cómo vas a lanzarte con el insurrecto? Sí, porque el rival salió al cuello mío cuando yo le iba a tirar al insurrecto, ¿ok? Dímelo, Montro. Montro, estoy de acuerdo contigo. ¿Y por qué tú crees que sea para él? Eso es para el rival. No, yo digo eso es para el rival porque acuérdate que él ya bautizó a Candyman el samurái alcohólico. El samurái borrado. El samurái alcohólico. Te voy a decir más, él no se va a tirar, él no se va a tirar, es decir, a... De primero con Candyman. De primero, no, no, no. De primero, no, no, no. Porque él sabe, él sabe que el rival si no tiene letra, no tiene nada. Yo creo que el rival te va a llamar, Montro, para que tú le ayudes con varios ponrines ahí, ¿ves? De lo que tú no tiras. Se lo va a comer vivo. Yo creo que ya ese ya es, ¿cómo se llama? El entierro completo del rival, ya el ataúd se lo va a tirar el insu. Comprano, no, güey. El insu si está en la liga, oíste, no es que el insu ande alto, es que el insu si está en la liga al rival, oíste. Ay, hombre, ¿qué es eso, chico? Te quiero, te quiero, estamos activos. Ay, Dios mío. Edifica, Montro. Edifica, Montro, ¿qué es eso? Ay, Dios mío. Dímelo, Montro, cabrón. Todo lo que te mandé, y ahí tú vas a ver a quién se parece más con Garachón, o no, por ahí si tú puedes. Déjame ver, déjame ver cómo se puede poner, déjame, déjame, déjame. Está bien. Gracias, déjame ver. Bueno, para mí, Garachón, es nada más y nada menos que con... Que con, a ver, con... Déjame ver, déjame ver. Ay, Dios mío, miren esto, señores. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven ahí? Bititi. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Me dijiste que te lo dejara Que tenía que desabar con este carré más que en guarra Uy Ay Uy Le metió, le metió, le metió El hombre le metió, le metió Tú sabes, no es un rapero Es un tipo que hace respaldo, que le está metiendo Y yo creo que le he dado un par de cosas Vamos a ver, se está que responde Se está que responde, también la pongo aquí, normal Pero bueno, vamos, no creo que responda Pero si responde, la pongo aquí Lo que sea que ponga, yo lo pongo aquí El hecho que raquetazo para el target Señores, está pasando algo importante Que si te quiero poner Que le va a dar al Candyman Y no se le va a quitar Gracias por ver el mundo Gracias por ver el video